Tenemos comunicación telefónica, entonces está con nosotros del otro lado Marcelo Santurión, presidente de la Cámara de Concesionarios de Playas. Marcelo Santurión, Rafael Fredes y Ariel Panela los saludan desde AM con vos. Gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la comunicación y la posibilidad de poder difundir cuestiones tan importantes como la que se va a desarrollar en Mijajés en la hora de dos días. Con este segundo congreso de gestión e innovación en hotelería y turismo, ¿no? Del 26 y 27 en la linda y querida Villa Gesell. Bueno, ¿qué expectativas tienen? ¿De qué va a versar? ¿Va a haber talleres? ¿Va a haber seminarios? ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, tenemos un programa riquísimo, son dos jornadas, donde entre otros nos va a estar visitando el ex ministro del turismo. Hay una variada, nutridísima agenda y disertante, ¿no? Pablo Tinsman, de Mirar Felices, bueno, Rodrigo Torres, el petro de la costa. Puntualmente, en el caso nuestro, tenemos el panel de accesibilidad y desafíos para el sector turístico hotelero y gastronómico, junto con Alejandro López, que es el creador de la red de turismo en Argentina. Y, bueno, entre los dos haremos el inicio y hablando de estas cuestiones de la accesibilidad que hacen la puesta en valor de un destino y la posibilidad de ampliar el disfrute, practicar la inclusión desde la accesibilidad en el marco de un turismo para todos. Absolutamente, en el marco de un turismo para todos, pero hacer un destino accesible significa una enorme inversión por parte del municipio y, por supuesto, también en el caso de los privados que quieran, por supuesto, hacer que su establecimiento también tenga esas condiciones. Digo, es difícil a veces conjugar lo que hace falta, lo que debe ser, cuando hay un contexto de crisis y a veces la inversión se restringe un poco, ¿no? Sí, eso, totalmente de acuerdo. Nosotros, en esta cuestión del turismo, venimos trabajando desde el año 2007. Es cierto, en estos últimos tres años han sido con una... Marcelo, discúlpame, vos estás caminando porque por ahí se entrecorta. No, estoy adentro de una casa, pero salgo. Dale, porque tenemos una señal ahí que por ahí se entrecorta para escucharte un poco mejor. ¿Ahí me escuchás bien? Ahí está perfecto, sí. Ahí bien. Bien, decía que estos últimos años hemos tenido una pérdida de rentabilidad importantísima, lo que ha hecho que algunos proyectos se retrasen o se dificulten, ¿no? Es cierto que las cuestiones de accesibilidad están directamente ligadas de la inversión, no tanto pública como privada. Sí, sí. Si bien en Villagreses ha trabajado mucho esta gestión del Intendente Gustavo Barrera... Por eso lo decía, porque así, en un primer vestazo se ve ahí a los alrededores de la playa que ha habido una inversión en ese sentido y, sobre todo, se ve en el fondo un lineamiento político, ¿no? Sí, sí, claro. El Intendente en estos últimos años ha trabajado muchísimo en la accesibilidad y, fundamentalmente, la playa la ha puesto en valor a partir de la accesibilidad. Hoy en los balnearios hay más de 30 balnearios que son accesibles y, además, tenemos un paseo costanero, hay una rambla que tiene 4 kilómetros de extensión donde quien, una vez que se viene transitando por la rambla, no hace falta bajar en ningún momento, se interrumpe el viaje en estos 4 kilómetros. Claro, no hace falta tocar la arena. No. Y a nosotros no solo nos ha agregado valor, sino que nos ha permitido desarrollar nuestros productos, desde el caso del balneario, porque también hemos podido desarrollar más aún la accesibilidad a partir de, por ejemplo, en el caso de la Loctiluca, haber incorporado una bici adaptada y poder generar un paseo costanero para las personas con discapacidad y que el disfrute sea familiar, ¿no? Claro. Eso a nosotros nos ha dado un gran... Y el ejemplo de el viaje es otro, ¿no? Realmente no es el mismo que hace 2 o 3 años. Absolutamente. Buenas tardes, Marcelo. Te saluda Rafael Fredes. Bueno, en principio, remarcar que no es casualidad que te hayan convocado para ser parte del panel de Turismo Accesible y los nuevos desafíos del sector hotelero y gastronómico, ya que, como justamente estabas hablando, que sos propietario del balneario Noctiluca, que incluso fue premiado en varias ocasiones por su accesibilidad. Sí, sí, es correcto. Nosotros venimos, como decía, desde 2007 trabajando, en 2007 certificamos una norma IRA, y en el 2008 participamos en el primer congreso nacional de calidad turística, y de ahí en adelante, en 2011-2012, fuimos distinguidos en accesibilidad turística, enmarcados en el sistema de calidad turística. Y, bueno, recientemente, en marzo de este año, tuvimos otra distinción más, que es un vista ambiental con accesible. Pero venimos desarrollando también la cuestión de la playa integrada, ¿no? La playa integrada es una playa que creó un municipio hace aproximadamente 8 años, pero que se ha potenciado en esta cuestión de que comentaba que este intendente ha hecho una gran apuesta a la accesibilidad, y desde hace 3 años, 4 años ya, que estamos brindando el servicio de la playa integrada en el balneario, con servicios que hacen que el disfrute sea pleno, y la posibilidad de poder convocar gente de todo el país, ¿no? Porque hoy nos visita gente con distintas discapacidades de distintos lugares del país, y nosotros le podemos brindar desde la playa integrada un momento de disfrute pleno con todas las actividades que son integradas. Claro. Si tuviéramos que hacer un planteo para aquel oyente que, por ejemplo, tiene alguna discapacidad motriz o alguna diferencia, y necesita playas de accesibilidad, o no solo playas, sino también otros juegos, por ejemplo, tirolesa, o esos deportes extremos. Dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿se posiciona muy bien Villa Gesell, no? Villa Gesell está muy posicionada en los tipos de actividades. Tenemos un paseo en el bosque histórico, ahora se está incorporando una silla para poder hacer un paseo sobre el bosque histórico. Las actividades que tenemos planteadas nosotros son todas integradas, todas, y, bueno, también contamos dentro de los servicios que ofrecemos la posibilidad de tener el menú en braille para que cada cual se pueda elegir el menú a su gusto y a su preferencia, ¿no? El resto de las actividades tenemos, además de la bici adaptada, tenemos la silla anfibia. Hacemos, los ingresamos al mar con servicio de guadavida permanente, y quien quiere nadar, nos ha ocurrido que tenemos una nadadora a Yelen, que es una chica que tiene espina bífida, pero es una nadadora fantástica, y cuando tiene volumen de agua la hemos acompañado a nadar metros, varios metros adentro, y, bueno, es parte de los servicios que damos en el mañana. La asistencia de guadavidas es en forma permanente. Bueno, indudablemente no solo es una consigna ni un eslogan, sino que verdaderamente el destino GESEL y un montón de emprendimientos, el tuyo es uno de los de punta, trabajan sobre esto para hacer que realmente el turismo pueda ser disfrutado por todos, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones. Todo el éxito, entonces, para este segundo congreso de gestión e innovación en hotelería y turismo, 26 y 27, que se va a desarrollar ahí en el centro de convenciones Parque Bonito de Villa GESEL. Así que, Marcelo Santurión, gracias por el contacto con Santiago Argentina, con AM Con Voz. Muchísimas gracias y gracias por difundir estas actividades. Un saludo grande y hasta cualquier momento.